¿Qué le pasa? Corto Ahí está Corto Llamala madrina Llamala madrina Llamala Llamala Madrina Madrina No, no, no Está complicada Oh, los lentes del baño Pónetelo para ir a la playa A ver A ver A ver Ahí está la revés Espera A ver No te quedas Voy a tener una sola patita Ay A ver A ver Ay Qué preciosa Llamala 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Llamala, Madrina! ¡Llamala! ¿Por qué no volvió a llamar? ¿Se escucharán siempre? ¡Madrina! ¿Qué es eso, momita? ¿Otra invitación? ¡Ah, no le vamos! ¡Unas maitas! ¡Ah, le beso!